Tres estrellas de la organización de los Reales de Kansas City a nivel de Liga Menor. Siempre jugaba en la calle con guistillas, pelotas, medias, todo ese tipo de cosas. Y siempre me gustaba, pero nunca había conocido de una liga y me hablaron de las habillas. Y en verdad uno aprende mucho con cada juego, con la situación. Y cuando la gente es todo sea. Mi madre lo es todo para mí. Sin ella yo no podía lograr nada. Y esos tres muchachos, al igual que los demás, yo creo que son orgullos de aquí de las habillas. Y confiamos mucho en ellos, en su proyección como pelotas. ¿Qué consejos tú le das a ellos dos que todavía no han viajado? Bueno, que aprendan a cocinar. Yo soy un chef. ¿Cuál es tu especialidad? Arroz blanco. Para allá es que yo voy a comer. ¡Gracias!